¡Feliz! 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 Bueno, vamos a invitar a Selección Cundinamarca me informan paredes jueces que vamos a hacer una pausa un momento y estar muy atentos y recordarles que ahora nosimage ¡Feliz! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres un pedaleque! ¡Cuchid de Manda! ¡Cuchid de Manda! ¡Cuchid! 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 ¡Cuchid de Manda! ¡Comperato! ¡Cuchid! ¡Cuchid! ¡Cuchid que me luminas! ¡Polапug por el míno! ¡Ap føcchir! ¡No! ¡Polami! ¡Polapug! ¡Cuchid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!